Las primeras imágenes de la pareja son la prueba de que están más preocupados el uno por el otro, que por los protocolos reales. Si bien la publicación de las primeras imágenes oficiales de Meghan Markle y el príncipe Harry cumple con una de las tradiciones más férreas de la casa real británica, la cual consta en difundir periódicamente cuidadas fotografías de sus miembros, basta con echar un vistazo al próximo matrimonio real para darse cuenta de que está decidido a romper con el rígido protocolo de los Windsor. Tomando en cuenta la última imagen compartida por los duques de Cambridge, que corresponde a la felicitación navideña, o cualquiera de sus anteriores fotos, en las que el príncipe William y Kate Middleton siempre aparecen en actitud muy sonriente, pero formal y sin dedicarse excesivas muestras de cariño, las instantáneas compartidas este jueves como imágenes oficiales del compromiso contrastan radicalmente. En contraposición, en el elegante primer plano en blanco y negro que han protagonizado los padres del príncipe George y la princesa Charlotte, Meghan y Harry aparecen compartiendo un romántico momento, ella con los ojos cerrados y acariciándole la mejilla a su futuro marido mientras el nieto de Isabel y apoya su frente contra la de su prometida. También llama poderosamente la atención el atuendo de la actriz en la otra imagen que ha visto la luz, la única en que ambos aparecen posando de cuerpo entero y en la que ella luce una blusa transparente con bordados dorados estratégicamente colocados sobre la zona del pecho, una prenda que jamás encontraría lugar en el recatado guardarropa de Kate. La conclusión es que la pareja está decidida a seguir la misma estrategia que estrenó en su primer posado en los jardines del palacio de Kensington, durante el que conquistaron a los británicos con su naturalidad y con la complicidad que exhibieron en todo momento. En su primera aparición pública, se mantuvieron en esa misma línea, apareciendo ante los curiosos cogidos de la mano e ignorando la formalidad que siempre despliegan en público los duques. Que es de Cambridge, que corresponde a la felicitación navideña, o cualquiera de sus anteriores fotos, en las que el príncipe William y Kate Middleton siempre aparecen en actitud muy sonriente, pero formal y sin dedicarse excesivas muestras de cariño, las instantáneas compartidas este jueves como imágenes oficiales del compromiso contrastan radicalmente. En contraposición, en el elegante primer plano en blanco y negro que han protagonizado los padres del príncipe George y la princesa Charlotte, Megan y Harry aparecen compartiendo un romántico momento, ella con los ojos cerrados y acariciándole la mejilla a su futuro marido mientras el nieto de Isabel y apoya su frente contra la de su prometida. También llama poderosamente la atención el atuendo de la actriz en la otra imagen que ha visto la luz, la única en que ambos aparecen posando de cuerpo entero y en la que ella luce una blusa transparente con bordados dorados estratégicamente colocados sobre la zona del pecho, una prenda que jamás encontraría lugar en el recatado guardarropa de Kate. Las primeras imágenes de la pareja son la prueba de que están más preocupados el uno por el otro, que por los protocolos reales. Si bien la publicación de las primeras imágenes oficiales de Megan Markle y el príncipe Harry cumple con una de las tradiciones más férreas de la casa real británica, la cual consta en difundir periódicamente cuidadas fotografías de sus miembros, basta con echar un vistazo al próximo matrimonio real para darse cuenta de que está decidido a romper con el rígido protocolo de los Windsor. Tomando en cuenta la última imagen compartida por los dupes,